China emitió su primer aviso nacional de sequía del año mientras las autoridades movilizan equipos especializados para proteger los cultivos de las temperaturas sofocantes en todo el valle del río Yangtze. La alerta amarilla a nivel nacional que se anunció el jueves por la noche se produce después de semanas de altas temperaturas que han secado partes del Yangtze, dañando los cultivos y limitando el suministro de agua potable a algunas comunidades rurales. En la escala de alertas de Pekín, la amarilla está dos puntos por debajo de la advertencia más severa. Mientras tanto, el Centro Meteorológico Nacional de China renovó hoy su alerta roja por altas temperaturas, sumando así 30 días consecutivos emitiendo avisos. Esta insólita sequía en algunas zonas del centro de China, acompañada de una ola de calor inaudita, ha provocado la suspensión de actividades en numerosas fábricas por el aumento de la demanda de energía y una producción incapaz de asumirla, con amenazas de cortes en zonas residenciales.